La agencia calificadora Fitch consideró que el brote de coronavirus surgido en China supone un riesgo para todo el sector tecnológico de Estados Unidos, debido a que las cadenas de suministros son muy dependientes y los proveedores del país asiático aún no están operando a su máxima capacidad, por las medidas cautelares para frenar el avance de ese padecimiento.